Y nada más, era su lujo, duele su vagidad, ella vivió Con el corazón destrozado, el otro bocado Y era muy especial, lo que hiciera no vivir Mentiras no lo era, mentiras, palabras saliendo Ya fue mi capricho de mí, Dios sería Ella vivió, ella y lo que ella amaba no era verdad Ella vivió, lo que amaba nunca le adoró Y dijo que le adoraba, que la vivió, que la vivió Y ahora lo diga nada más, era su lujo, duele su vagidad Que la vivió, que todo el amor que jugaba, jamás hubo nada Lo que siempre me hubo más que la amaba Mentiras no lo era, mentiras, 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 mentiras De tantas cariños que me estremecían Tú me engañaste, mentiras, tú me engañaste, mentiras Me engañaste, mentiras, tú me engañaste, mentiras ¿Vale? ¡Esta! ¡Vale! 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 Y dices que hay un marido, me pides que no has de volver Y piensas que todos los días te saltan las ganas de volverlo a ver Me dices que tu corazón no arruga un recuerdo de amor Y siento un día que no entiendo todo lo que siento en su grande luz Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, que siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, que siempre es tiempo de amar Desde mi historia de amor, un cielo que sí oscureció Te tengo guardada en mi mente y a veces me llora por mí el corazón Desde mi historia de amor, la dicha de ser tu y yo Me dices que tu corazón no arruga un recuerdo, creyendo los viejos contentos de amor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, que siempre es tiempo de amar Ay, no, no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, que siempre es tiempo de amar Y en la vez más, que siempre es tiempo de amar Si siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Vamos Voy a comenzar, una vez más, siempre te voy a amar. Muchísimas gracias. No, no seas, no te he grabado, no puedo romper mis sueños. Voy a comenzar, una vez más, siempre te voy a amar. Voy a comenzar, una vez más, siempre te voy a amar. Voy a comenzar, una vez más, siempre te voy a amar.